¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar gente, yo había estado comentando en anteriores videos que la gente interesada en unirse a mi clan se estuviera metiendo al Discord, lo tiene en descripción, lo comenté en bastantes videos anteriores y con todo y eso muchos me siguen preguntando, oye vas a crear un clan cuando lo comenté en anteriores videos. ¿Por qué en el Discord? Porque por allí es más fácil comunicarme con ustedes, puedo dejar un mensaje anclado para que todos lo vean, entonces de hecho ya tengo bastante gente en el clan y ya nos quedan un par de puestos. Por si quieres unirte y tal, bueno pues métete al Discord, yo dije que iba a dar prioridad a los más activos por allá. Y bueno, pasando a otras cosas, vamos a pasar cómo ir ganando puntos, ya que nos dicen que vamos a poder ganar puntos en el clan jugando todo tipo de eventos, haciendo eventos del modo historia, participando en el PvP también, haciendo summons de todo gente. Ok, lo primero que voy a... bueno, esta es la pantalla, yo aquí ya tengo mi clan, ok, esto a ustedes no les va a salir, a ustedes les va a aparecer algo más o menos así, ok. Aquí estoy con otra cuenta gente, cuando ustedes entren al apartado de los clanes que es aquí, los voy a estar llevando a esta pantalla, a todos estos clanes que están viendo por aquí, es de gente que tiene la entrada abierta, ok. Si ustedes le dan aquí al botón amarillo de Request, van a poder entrar automáticamente o de forma rápida a ese clan y van a poder empezar a participar para ir haciendo puntos con estos clanes que tienen abiertos, no. Si ustedes quieren unirse a un clan en específico, bueno, obviamente al clan que quieran unirse, ok, se puede unir al de este cabrón, que rara descripción. Por aquí tendrían que poner el ID, ok, la persona, el líder del clan les tiene que proporcionar el ID del clan para que aquí ustedes lo pongan, le dan aquí en buscar y listo. Ok, le darían aquí al botón de buscar y ya está. Ya después de que sean aceptados en el clan, les tiene que aparecer esta pantalla, ok, donde aquí van a estar ustedes viendo los puntos del clan, el tiempo que le queda a la season del clan, que va a ser a lo que estuve viendo de 6 días, ok, interesante. Por acá tienen, no sé si les van a estar saliendo ustedes las opciones de aquí abajo, ya que a mí me salen porque, bueno, yo creé este clan. Ok, vamos a tener también una tienda especial, específica para comprar con ítems que nos estén dando con los puntos de cada season del clan, ok. Pues por aquí hay que cargar un momento. Ok, nos van a estar dando este tipo de medals con las cuales vamos a poder comprar tickets, como lo están viendo por acá, Asolute Remover, también los Z-Power, esto está genial para ir leveleando personajes en el tema de las estrellitas, ya saben que esto ha cambiado ya el tema de las estrellitas. Y bueno, además de más ítems por acá, ¿no? Ok, ahora voy a pasar un momento, gente, al tema de cómo crear tu clan. Voy a ir a cambiar aquí otra vez de cuenta, voy a ir al PvP. Ok, ni siquiera me había conectado a esta cuenta. Vamos a ir a la Exchange Shop, y pueden comprar el ticket del clan en diferentes secciones, ok. Voy a esperar a que cargue un momento. Pueden comprarlas con las medallas raras, ok, con la Rare Medal, o también con las... Bueno, aquí no tengo Z-Medals, pero también con las Z-Medals pueden comprarlas. Aunque yo recomendaría más utilizar las Rare Medals, ok. Pueden comprarlas con mil o con cinco mil, yo realmente no sé cuál sea la diferencia entre comprar la de cinco mil y la de mil. Yo compré la de cinco mil, gente. Pero fácilmente ustedes pueden comprar el ticket este de mil de Rare Medals, ok. Ya con esto, ya comprando el ticket, ya ustedes pueden crear su clan. Aquí lo dice en la descripción, como lo están viendo. Ok, ya que tengan su ticket, simplemente regresan aquí al apartado de los clanes, o de los gremios. Y le dan aquí en crear clan. Aquí supongo que no me va a dejar, ya que no tengo el ticket, ok, sí. Aquí como lo pueden ver, no tengo el ticket, así que no me deja pulsar el botón de crear clan. Pero bueno, aquí ustedes pueden ir personalizando. Aquí arriba va el nombre de su clan, obviamente. Aquí te especifica que el nombre del clan no puede ser cambiado después, ok. Así que asegúrate de tener un buen nombre, o un nombre que te guste, para que, bueno, quedes conforme con ese nombre en el futuro, ¿no? Y tal vez sea más fácil encontrar tu clan, a quien le digas y tal. Por aquí puedes cambiar el ícono de tu clan, ok. Hay diferentes personajes, creo que básicamente están todos. Ok, aquí puedes elegir, no sé, wey, a la gorda, si te gusta. Y por aquí puedes poner el objetivo del clan. Creo que esto de Lowe's era como que, daba igual, ¿no? Si no eras estricto o algo así. Esto es como que ser estricto con los objetivos del clan. Acá despreocupado y acá que son bienvenidos los principiantes. Aquí puedes poner una descripción del clan, ok. Simplemente pulsas aquí adentro y ya está. Y aquí para poner si quieres que cualquiera se pueda unir a tu clan. Y aquí que necesitan ser aprobados, ok. Que cualquiera que solicite unirse a tu clan, primero tengas tú que revisar quién es y todo eso. Y ya tú decidas si entra o no, ya tú lo aceptes. Ok, ya una vez tengas todo esto listo, simplemente le vas a dar aquí abajo donde dice Create a Google. Y se va a crear el clan y te va a aparecer esta... Esta ventana de aquí, ok. Y de momento sería todo, gente. Obviamente ya lo expliqué, ¿no? Tienes que tener el ticket, si no, no te va a dejar pulsar este botón. Ya expliqué cómo comprarlo también y tal. Y... ¿Qué más? Bueno, voy a pasar a esta pantalla, gente. Acá, como pueden ver, tengo el número 1. Acá es donde te aparecen qué miembros solicitan ser aceptados. Simplemente pulsas acá, te aparece un botón amarillo, lo aceptas y ya está. Por acá tenemos cosas importantes. De hecho, la primera vez que entres a esta pantalla de los clanes, te van a dar como un tutorial. Aunque esté en inglés, tienen dibujos y es todo bastante, creo yo, dinámico. Así que creo yo se entiende, aunque no sepas inglés. Ok, para que pongan ahí algo de atención. Y de igual manera voy a estar yo aquí hablando de ciertas cosas del clan. Obviamente ya lo comenté, los clanes van a tener temporadas. De momento parece que van a ser temporadas cortas, como de 6 días. Vamos a estar obteniendo puntos de clan jugando de diferentes formas, ok. Por acá nos dicen que los puntos de clan se dividen en 3 categorías. Hay muchísima información, gente. Solo que voy a tratar de hablar de lo más importante, porque si no me va a quedar muy largo este video. Y bueno, como les comentaba, se van a dividir en 3 categorías los puntos. Puntos de battle, battle points, active points y collector points. Ok, acá nos dicen cómo los vamos a estar obteniendo, cada uno de esos puntos de cada categoría. Creo que la primera que nos dicen por aquí es los battle points. Ok, estos puntos vamos a estar recibiendo estos puntos jugando en el writing match. Ok, jugando rating match, ganando batallas también en el pvp, en las batallas ranked. También jugando batallas cooperativas. Ok, de esta manera vamos a obtener los battle points. Los active points nos estarían dando active points utilizando energía. Y los collector points obteniendo z power de los diferentes personajes. También z power awakening, que es la nueva forma de ir obteniendo z power. Y también utilizando ítems en la exchange shop, a lo que estoy entendiendo por acá, medallas y todo eso. También nos estarían dando collector points, haciendo summons. Jugando batallas casuales también. Jugando o obteniendo recompensas del modo historia, de los eventos. También del ultra space time rush. Jugando o bueno, obteniendo recompensas acá de las batallas cooperativas. Obteniendo recompensas de las misiones, de ir subiendo nuestro nivel zeta. En fin, como están viendo, nos van a estar dando puntos por hacer prácticamente cualquier cosa en el juego. Ok, solo que en diferentes categorías. Nos estarían dando también un bonus de puntos completando misiones de clanes, a lo que estoy entendiendo. También ya saben que vamos a tener un ranking de los clanes y todo eso. Que obviamente por quedar en mejor ranked nos van a estar dando más recompensas. Podemos revisar las recompensas en el Season Reward List. Cuando completemos misiones de clanes vamos a poder obtener esas recompensas. Aquí en la pantalla del clan. En este caso en el apartado de las misiones. Esto lo checo a continuación gente. También vamos a tener diferentes Rankeds. En este caso un Ranked vamos a tener recompensas en el Ranked de todos. En las diferentes categorías de los puntos que ya los estuve explicando. También por los puntos que hagamos cada persona de forma personal. Y de forma cooperativa estoy entendiendo. Está un poco confuso estos dos. Pero bueno. Vamos a ir subiendo el tier de nuestro clan. Están dependiendo del Ranked en el que quedamos en la Season. De momento creo que está en plata o no sé qué Ranked estará. Qué Ranked será esto. Pero bueno. Vamos a tener diferentes categorías. De oro, silver, bronce y iron. Creo que iron es donde estamos ahora mismo. Y así vamos a ir escalando hacia bronce, silver y gold. Obviamente esto estaría cambiando cuando termine la Season del clan. Si quedamos ahí más o menos en el Ranked posiblemente subamos a bronce o silver. O hasta oro independientemente. Bueno ya eso será de los puntos que se hagan en total en el clan. En el Log tendríamos la actividad de los miembros y todo esto. Para ver qué personas están activas o no. También podríamos intercambiar mensajes como en el PvP. También tenemos un límite de mensajes y todo eso. Tenemos la lista de los miembros para ver quiénes están y todo eso. También nos podemos mandar energía. Eso está genial. Parece que podemos mandarnos energía hasta tres veces al día. Pero solo se puede mandar una vez energía a una persona. Ok. No le puedes mandar tres veces energía a la misma persona. Tienen que ser a tres personas diferentes en este caso. Y bueno esto se reinicia una vez cada día. Por acá dice que lo de mandar energía no se reinicia. Aunque cambies de clan. Y bueno si ya tienes full tu Energy Tank. Si te mandan energía va a ser descartada. Ok. No se va a acumular. No se te va a mandar al inbox. Esto de aquí es para bueno tú sacar gente del clan. Por aquí te dice que si sacas a las personas del clan no se van a poder unir a otro durante 24 horas. También si tú ya no quieres ese clan se lo puedes transferir a otra persona. Y también por acá te aclara que si no logues durante 14 días tú siendo el líder del clan va a ser transferido a otra persona. Cuando tú le transfieras la autoridad del clan a otra persona. Solo esa persona te la puede regresar a ti. Esto de las misiones ya había estado hablando un poquito de ello. Las recompensas solo se pueden obtener una vez por Season. A lo que estoy entendiendo. A lo que hice por aquí. Ok. Las opciones del clan. Bueno ya se las mostré al momento de crear el clan. Eran esas. Ok. Por aquí te dice que si tú deshaces el clan no vas a poder crear otro hasta después de 24 horas. Ok. Y si te sales del clan. Bueno no sé cuál de estas dos sea la de si deshaces o si te sales. Creo que esta es si te sales del clan. No puedes entrar a otra durante 24 horas. El clan se va a borrar si los miembros no se lo ganan durante 30 días. Ok. Si no hay gente activa. Y bueno también hablan acá de la gente que haga trampa. Si haces trampa en el clan posiblemente te estén quitando puntos. O te estén obligando a deshacer el clan. Así que para tenerlo en cuenta al momento de aceptar a la gente. Y bueno por acá les mencionaba el tema de las misiones. Que tenemos ahora nuevas con el clan. Por acá esta misión nos dice que todos los miembros completen una aventura 250. Bueno 2500 veces. Ok. Esto es entre todos a lo que estoy entendiendo. Por acá nos dice todos los miembros usen 5000 de energía. Por acá nos dice todos los miembros ganen batallas cooperativas 350 veces. Ok. Estas son las misiones que tenemos del clan. Aquí tenemos más detalles. Nos estarían dando la moneda del clan. Que bueno ya saben que nos sirve para comprar objetos acá en la exchange shop exclusiva del clan. Ok. Y también con ello como ya les mencionaba. Aquí tenemos las recompensas de la season. Ok. Si tu clan queda entre el primero y 50. Te estarían dando 100 y 200. Te estarían dando 100 y 20 de estas medals del clan. Ok. Como pueden ver van a estar dando bastantes recompensas independientemente de los puestos que vayas ahí quedando. Ahí tu puedes ir checando que onda. Acá ya se divide por las categorías. De los puntos que ya estuvimos viendo. Estoy explicando como ganar los puntos de battle, de active y collector. Según los puntos que vayas teniendo te van a ir dando las diferentes recompensas. Y por acá los puntos que tu hagas de forma personal. Ok. Creo que esto de overall es los puntos que tengas tu en total. Te estarían dando una medal, dos y así. Creo que está de momento bastante bien. Iremos viendo si luego son muy poquitas o no. Y bueno my friends ya está. Espero no haya quedado tan largo el video. Posiblemente sí ya que expliqué bastantes cosas. Y con todo y eso no expliqué algunas otras. Pero bueno es para que no me quedara tan largo el video. Cualquier cosa me lo pueden dejar en comentarios. Que me haya equivocado o que me haya faltado explicar un poquito más. Ya había comentado lo del clan. Al principio dije que bueno ya tengo a varios en una lista. Entonces los estoy aceptando poco a poco. Los demás seguiré dando prioridad a la gente que estaba más activa en el Discord. Ya que por ahí es más fácil comunicarme con ellos. Y ya está gente. Como siempre like y suscripción. Ayudan bastante en descripción. Te dejo Twitter, Face, Twitch y mi server de Discord. Cualquier cosa de igual manera puedes unirte a un clan de los que estén libres. Lo suyo es participar y no quedarse fuera. Entonces puedes unirte a cualquier otro clan y empezar a hacer puntos y ya está. Y bueno yo soy Driver. Espero que tengas un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!